Soy de la academia, sí señor, de corazón, un sentimiento que no tiene explicación, una pasión, lo vivo y tenis, vos sabés, a la entrada, a la ráfaga, a la ráfaga, a la ráfaga. Hoy, como siempre, el valentá, porque ha subido la bonita, que he ventado en todas partes. Ya, 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 comiente, comiente, comiente. ¡Cucha la enrapa! ¡Está en el bloque, hermano! ¡A la ráfaga! ¡Porque a tu lado yo quiero estar en todas partes! ¡Porque te quiero! ¡Nunca te voy a dejar! ¡Clubo mío! ¡Te llevo en el corazón! ¡A todos lados voy con vos! ¡Yo tengo una ilusión! ¡Quiero empeñar a salir campeón, campeón! ¡Porque a tu lado yo quiero, como siempre, vengo a estar, porque a tu lado yo quiero estar en todas partes! ¡Porque a tu lado yo quiero estar en todas partes! ¡Porque a tu lado yo quiero, como siempre, vengo a estar, porque a tu lado yo quiero estar en todas partes! ¡Nunca te voy a dejar! ¡Nunca te voy, como siempre, vengo a estar, porque a tu lado yo quiero estar en todas partes! ¡Nunca te voy, como siempre, vengo a estar, porque a tu lado yo quiero estar en todas partes! ¡Nunca te voy, como siempre, vengo a estar, porque a tu lado yo quiero estar en todas partes! ¡Nunca te voy, como siempre, vengo a estar, porque a tu lado yo quiero estar en todas partes! ¡Nunca te voy, como siempre, vengo a estar, porque a tu lado yo quiero estar en todas partes! La que le pone el ombro a los jugadores, para ser campeón. La que le da la vida por los colores, la que le pone el ombro a los jugadores, para ser campeón. La que le pone el ombro a los jugadores, para ser campeón. Campeón, vamos a ganar, donde jugué yo voy a estar, por la celeste voy a morir, sin la academia no seguir. La que le pone el ombro a los jugadores, para ser campeón. La que le pone el ombro a los jugadores, para ser campeón. La que le pone el ombro a los jugadores, para ser campeón. La que le pone el ombro a los jugadores, para ser campeón.